¿Qué es un pronombre? Habrá que sustituye a un sustantivo. Por eso se llama pronombre. Pro sustituye a un nombre. Entonces, igual que los determinantes se anteponen a un nombre para identificar algo de él, los pronombres, además de identificar algo del nombre al que se refieren, los sustituyen completamente. Vamos a ver primero los pronombres personales, que sustituyen, como su propio nombre indica, ¿a quién? A persona. Entonces. Pronombres personales. Persona, singular y plural. Está la primera persona, la segunda y la tercera. ¿Cuáles son los pronombres personales de singular? De la primera persona. Yo, mi, yo cuando es sujeto, mi cuando es una posesión, o te pasa algo a ti, me, y conmigo cuando indica compañía. Y el plural es nosotras, nosotras, nosotras y nos, cuando es un complemento. Nos han dicho, han dicho a nosotros. Se sustituye por nos. En segunda persona del singular, tú, también se usa usted como forma formal, ti, contigo. Te indica que te ha pasado algo a ti y contigo. Significa compañía. ¿Eh? Te. No, aquí no pone te. Por algo será. No se les habrá olvidado, ¿no? Y la tercera persona es, él, ella, ello, le, la, lo, se, si, consigo. Él, ella, ello. Ellos se usa muy poco. Le, le han dicho, han dicho a él. La he comprado, he comprado a ella, lo he comprado. Y ellos, ellas, les, las, los, se, si, consigo. El si de ahí no es la afirmación, es para sí. ¿Vale? Lo quiere para sí, es decir, lo quiere para él mismo. Luego hay pronombres demostrativos. Los determinantes demostrativos son igual que los determinantes demostrativos. ¿Vale? Entonces. Tenemos. Y ambos los tenemos en singular y en plural. ¿Cómo es el determinante demostrativo de proximidad? ¿Eh? Pues el pronombre es este. En plural, estos. De distancia media, ese, esos. Y de lejanía, aquel, aquellos. ¿Qué coche quieres? Quiero este. Femenino. Esta, estas, esa, esas, aquellas y aquellas. Aquellas, una fresca. Esto. No hay plural. No hay estos. No. Distancia media, eso. Y lejanía, aquello. ¿Qué quieres? Quiero aquello. Aquella cosa. Y por último están los. ¿Cuáles quedan? Los posesivos, que como su propio nombre indica, indican posesión. ¿Qué? Uh-huh. con los pronombres, ¿no? Y ya está. Tenemos tres personas, de un poseedor y de varios, en singular y en plural. De un poseedor, singular masculino, es mío. Es mío. Plural, son míos. Segunda persona, es tuyo. O son tuyos. Es suyo o son suyos. ¿De quién son los bolis? Femenino. Mía, mías. Tuyas, suyas. Tuyas, suyas, suyas. Y varios poseedores. Es nuestro coche, son nuestros coches. Es vuestro coche, son vuestros coches. Es suyo el coche, o son suyos los coches. Y en femenino, nuestra, nuestras. Vuestra, vuestras. Suya, suyas.